Hermano Pintaluca Las penas a rodar Caso el viejo corsá Ya nos prives de tirar Virra y plantas varias El bonito va a llevar El Guido tiene joda El Jujuy y San Juan Noche de agite Le sumo al pal pal Solo falta Rama por un par de plantas más Ojos de delirio Saliva y ron sensual Vamos sin compromiso Nada va a fallar Nada fallará Nada fallará Bajo por corrientes Con corritos pa' variar Las diosas urbanas Chupan vino allá atrás Llegando un Guido Con manita de caviar El balcón explota De amigos Magi Black ¿Qué gira? ¿Qué comienza? Presa M y yo acá Esta es la magia La gran extinidad Llega Nervusito Má judío de Roel Todos ven a Cristo Jesús Medianero Jesús Medianero Jesús Medianero Jesús Medianero Re ... ... No, no, no. 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 No, no, no.